¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio 5 de los combates online de Pokémon en Pokémon Espada. Señores, el día de hoy quiero intentar algo distinto, no quiero saturar tanto con el mismo equipo. Ayer me quedé muy muy picado con el tema de los combates y dije, ¿saben? Me gustaría intentar hacer lo mismo, pero con una troleada, esta vez en equipos dobles, en combates dobles, porque de hecho se ve ahí que hice un combate doble y me derrotaron horrible. Si quieren ver eso, de hecho lo grabé. Si quieren ver eso, háganmelo saber en los comentarios y obviamente dejen una menita arriba. Fue horrible, fue horrible y desastroso ese combate. Fue una humillación tan espantosa que dije, ¿neta, cabrón? Y quiero venganza. Quiero venganza, carnales. Hice un equipo hace mucho tiempo, cuando aprendí a hacer el tema del competitivo. Hice un equipo que yo considero especialón y tramposo al mismo tiempo. De hecho, aquí está el equipo que utilicé. Ya sabrán ustedes, conocen el equipo específico de estos compañeros. Entonces, con ellos peleé y con ellos me fui a la chucha. Y el día de hoy traigo a este otro equipo que, les digo, es un... Son unos hijos de la chingasta este equipo. ¿Qué? ¿Está prohibido? ¿Qué? Me estás jodiendo, güey. Cabrón, me estás jodiendo, güey. Ay, ahí vengo. Pauso. O sea, lo creería de legendarios, pero es peón, güey. ¿Qué clase de cochinadas horribles habrán hecho con es peón, güey? Ok, ¿me permites a este equipo ahora? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Ok, entonces, vamos a intentar usar este equipo. Torre de batalla. Bueno, está bien. Quería poner otra canción, pero está bien. Raven. Ok, de rango 1, igual que yo. Ok, esta vez el equipo está medio normal. Está... Sí, sí, está medio normal. Este... No es una maldita porquería de putos legendarios, pero... No está mal, no está mal. De hecho, no lleva ningún legendario y eso me agrada muchísimo. Ok. La técnica es llevar a Slowbro e Eevee al principio. Y luego podría llevar a Lapras y a Cradily. El equipo es tramposísimo, güey. Bueno, no es trampa, en realidad. Es aprovecharse de habilidades, técnicas y objetos. Wow, qué intimidante se ve esa tarjeta, pero bueno. Sí, básicamente es aprovecharse de habilidades y movimientos y todo lo demás. Porque la técnica que van a ver... Espero que funcione. En serio espero que funcione. Oh, qué bonito. Y los dos son shiny. Mira nomás. ¿Serán legales? O sea, ¿serán realmente entrenados o serán hacks? Ok. Vamos a ver qué tal nos va con estos Pokémon. Honestamente tengo un poquito de miedo porque puede ser que ese Lapras pueda aprovecharse de lo que voy a hacer. La técnica es espacio raro que hace que los Pokémon que son lentos ataquen primero. Y voy a hacer protección con Eevee. Ay, no me interesa lo que piensen de mí, pero quiero venganza, manitos. Quiero vengarme de lo que le hicieron a mis Pokémon anteriores. Ok. Ya sabía que el Lapras... Ya sabía que el Lapras... Ok. Algo me dice que ese Lapras no es tan lento como para aprovecharse de lo que estoy a punto de hacer. Ninetales me preocupa un poquito, pero tampoco Ninetales no es tan lento. Pero bueno, protección. Creo que ese Lapras... Espero que ese Lapras no ataque a mi Eevee. En serio. Espero que no. Ok. Velo Aurora. ¿A quién? Ok, no. Velo Aurora es... Se me olvida este detalle. No puedo hablar. Ok. Maxi Tormenta a mi Slowbro. Uy, lo aguantó a penitas. Ok, ok, ok. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. El único detalle con Slowbro... Lo único que quiero hacer con Slowbro es espacio raro. Es lo único que me importa. Es lo único que me importa. O sea, si Slowbro se muere... Eh... Pues ni pedo. Le puse la Valla Sidra, obviamente, para resistir ataques medio fuertillos. Pero bueno, ahí está. Espacio raro. Ellos dos son más rápidos. Pero, ahora con lo que acabo de hacer, puedo resistir absolutamente... Bueno, no puedo resistir. Más bien, puedo atacar antes de que ellos lo hagan. Eh... Con... Slowbro no voy a hacer mucho. Porque ya vimos que me está... Me dejó jodidillo. Entonces, voy a tratar de quitarle poder. O sea, de bajar el ataque especial con Psíquico a Lapras. Y con Eevee voy a hacer última basa a Ninetales. Última basa solamente funciona hasta que hayas utilizado todos los ataques. Entonces, como ya nada más tiene protección, perdón. Raichu. Mmm. Espero que no tenga algo de la madre estática. Porque no quiere que me paralice. Ok. Subió la defensa física. Maldito. Como que medio le sabe, güey. Ok. ¡Bien! Le bajamos el ataque... Bueno, la defensa especial, perdón. Eh... Ahí está. Utilizamos última basa. Dime que sí lo puedes derrotar. Eh... No, no, no. Pero por lo menos hizo algo. Maxi Tormenta y me mata el Slowbro. Ok. No hay problema. Como digo, lo que me importaba era que se quedara el espacio raro. Eso era lo que me importaba. Ok. Siguiente táctica es mandar a Cradily, que también es un Pokémon un poco lento. Y con Cradily... De hecho, ahora que lo estoy pensando, con Lapras me puede matar, ¿eh? Porque como es tipo hielo, es por dos. Voy a contar con que sí pueda resistirlo. Voy a contar con ello. Espero que sí pueda. Espero poder. Porque honestamente estoy encabronado con la gente que usa un chingo de Legendary. Yo me estoy hasta la madre, güey. Ok. Vamos a hacer Reserva. Que lo que hace es como si... ¿Saben estos movimientos que son de tragar, escupir y todo esto? Bueno, Reserva es el primer paso, se supone. Nada más que yo me voy a aprovechar simplemente del efecto de Reserva. Lo que hace es que me aumenta las defensas. Así que... Pues obviamente voy a tener a mi Cradily defendiéndome. Mientras que Eevee sigue dando chingadazos a lo cabrón. Saca Ninetales, ok. Yo no hice protección porque ya no es necesario que vuelva a hacer protección. Cradily usa Reserva. Ahí estamos. Y ahí estamos. Nos aumentamos las defensas. Defensa y defensa especial. Perfecto. E Eevee aprovecha última base. Y... ¡Uy, cabrón! Si no se está aguantando, güey. Ok. Maxi Tormenta y me va a matar el Cradily, güey. ¡Uy! Lo dejó a penitas. Fuck. Es que no me va a funcionar. Con un tipo hielo no me va a funcionar, güey. Con un tipo hielo dudo mucho que me funcione esto. Pero bueno, a ver. Lo chingón es que al Eevee lo están ignorando por completo. A pesar de que están dando los chingadazos más fuertes, güey. A ver. Ok. Ya se le acabó el Dynamax. Eso está muy, pero que muy bien. Yo todavía tengo mi Dynamax, eh. Todavía tengo mi Dynamax. Ah... Podr... ¿Lo hago? A ver. Voy a intentar hacerle un poco de daño al Lapras. Porque al Lapras no le ha hecho nada. Y... Hablando de hacerle algo, me voy a centrar en el Lapras. Porque ya me está preocupando un poquito ese Lapras. Vamos a intentar hacerle algo. Ok. Nineteen sale del combate. Me da un poco igual, honestamente. Sandslash. Y hielo a cero. Este sí sería un poquito complicado matarlo con Eevee. Porque el a cero es... Eh... O sea, el normal es poco eficaz con el a cero. Entonces... Eh... Todavía aprovechando que está el espacio raro. Adiós al Lapras. Perfecto. Creo que se debía haber hecho eso al principio, ¿verdad? Me enfoqué tanto en ser neutral que... Que... No pensé en eso. Maldita sea. Debo pensar un poco más las cosas. Se nota que todavía soy novato en este tema del competitivo, ¿verdad? Ok. Por lo menos Lapras ya se fue. Y ya no tengo tanta preocupación con ese tema. Y aquí lo que puedo hacer es... Eh... Sacar a mi Lapras. Porque yo tengo un Lapras. Eh... Pero aquí el detalle es... Me quedo con Cradily. Es que... No sé si ese Sandslash sea... Realmente atacante como para que me... Es que tanto el tipo cero como el tipo hielo sí me puede joder. Yo creo que sí voy a sacar a Lapras. Aprovechando que... Que sí le tienen el ojo puesto a mi... A mi... A mi... Cradily. Voy a aprovechar y voy a usar última base contra el Raichum. Que muy probablemente... Eh... Todavía quieren aprovecharse de ese detalle. Ok. Sacamos al Lapras. Y vamos a ver si todavía tengo el espacio raro que... Ahí está. Perfecto. Ahí dio es al Raichum. Perfecto. 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 Y ahora supongo yo que ese Sandslash quiso atacar a mi Cradily. Así que va a atacar a mi Lapras. Chuzos. ¿Es a mi Lapras o es a mi Eevee? Si es al Eevee... Ok. Perfecto. Perfecto. Me... Me... Me defendí perfectamente. Ok. Y dejó de granizar. No tengo problema con eso honestamente. Porque bien puedo dinamaxizar a mi Lapras y causar un granizo. Así que eso no me preocupa. Muy bien. Entonces solamente le queda Ninetales y le queda Sandslash. El asunto aquí es... Con Sandslash... Eh... Con Sandslash... De hecho, ahora que lo pienso... Uuuu... A ver. No va a ser muy eficaz. Uuuu... No va a ser muy eficaz. Pero se me está ocurriendo algo. Voy a hacer Surf. Y voy a usar protección. Como les digo, no hace falta que vuelva a usar protección para seguir usando última base. Pero, pues obviamente me conviene para protegerme de ese asunto. Además, me queda una última base. Entonces, voy a aprovecharme de los protección para que no tenga tanto problema con esto. Entonces, vamos a ver si resulta esto. Yo supongo que ya se acabó el espacio raro. Creo que ya pasaron como cinco turnos. Entonces, ya no me vale de nada el tema de estar utilizando última base con Eevee. Ah, qué bueno que me protegí. Sí, de hecho, ahí ya se demostró porque atacó rápidamente. Todos se enfocaron en el Eevee, güey. Me tienen mucha miedo a mi Eevee. Ok. Usamos Surf. Y... Obviamente mi Eevee se protege, pero los demás... Bueno, me importa un poco Sandslash, pero el Ninetales cayó. Perfecto. ¿Qué era lo que me importaba? Mi Lappers tiene el collar este de agua. Agua pura, creo que se llama. Que aumenta los ataques de tipo agua, obviamente. Y, pues, aparte está a favor. Y, pues, el ataque especial que tiene mi Lappers es una bestia. Ok. Como mi Eevee ya no tiene ventaja con el espacio raro porque ya no está. Voy a hacer un rayo porque no quiero atacar a mi propio Eevee. Y con Eevee voy a intentar... Voy a intentar hacerle un maxi ataque. Va a ser poco eficaz, pero por lo menos así no me... No me dejo tan vulnerable al Eevee. Sé que puedo resistir por lo menos un ataque. Así que, de esta manera, puedo sobrevivir con mi Eevee. Que le tengo un chingo de cariño a este Eevee, honestamente. ¡Vamos, Eevee! ¡Da tu grito! ¡Eso es todo! ¡Eres una cabrona y lo sabes! Ahí está. Usa chuzos contra mi Eevee, estoy seguro. ¡Oh, lo falló! ¡Lo falló! ¡No puede ser esto más perfecto, wey! ¡No puede ser esto más perfecto! Dale un rayo y mátalo, wey. Disminuyó la velocidad. Ok. Lapras usa rayo. Mátalo, wey. Mátalo, 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 mátalo. ¡Uy! Se quedó a nada. Ok, no hay problema, no hay problema. ¡Uy! Honestamente no sé si lo va a aguantar Eevee. Ya no tengo para atacar. Eso sí hay que tenerlo en mente. Pero tengo la maxi barrera. No me puede hacer nada. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Tomen, malditos tramposos de los legendarios! Este tipo no usó ningún legendario, pero... Lo siento, compadre, te tocó recibir la bala por culpa de los que usan legendarios. Y ahí está, señores. ¡Oh, sí! Me siento tan orgulloso de este equipo. Y se siente tan bien, wey. Pues bueno, manitos, espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Ya saben que si tienen alguna idea, sugerencia, comentario, opinión, lo que sea, los estaré leyendo acá abajo en los comentarios. Y pues obviamente si les gustó el video, déjenme una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. ¡Ah! Se siente tan bien meter una madriza después de estar tan encimados con los legendarios. ¿Qué hacen ustedes aquí? Oigan, ¿se pueden retirar un poquito? Estoy grabando un video. Digo, ya está terminando, pero igual váyanse. Manitos, para el próximo episodio voy a utilizar un equipo distinto. Pero les recuerdo que si quieren ver aquel episodio que nunca llegué a subir, donde me maltrataron a todo mi equipo de manera bestial con casi puros legendarios, háganmelo saber acá abajo en los comentarios y voy a considerar subir esa espantosa derrota. Muchas gracias a todos por ver y nos vemos a la próxima. ¡Cuídense mucho que yo los quiero! Parece que Munditos está mandando saludos, así que bueno, adiós Munditos. No le hagas caso Slowpoke. Digo Slowbro. ¡Cuídense todos chicos que yo los quiero! ¡Adiós! ¡Adiós!